En La Horma y Richard Acuña están de aniversario, celebran tres años de amor, bodas de cuero y por eso decidieron darse una escapadita un poquito más al norte como para no perder la costumbre. Estoy en Viseito, es una casa, no es ningún hotel, es una casa que hemos ampliado, estamos solamente nosotros dos y bueno, hemos venido porque es justo aniversario, es tres años, así que decidimos darnos esta escapadita y de verdad, no saben lo lindo que es, la vista, bueno la casa está muy bonita también, muy tranquilo por aquí. Eso sí, una escapadita responsable con todos los protocolos de bioseguridad porque estarán de aniversario, pero la pandemia continúa vigente. Cuando nosotros llegamos a la casa que fue ayer, nos entregaron las llaves, nos tomaron la temperatura antes de entrar y la persona que era la encargada no entró, no entró a la casa, nos dejó a nosotros y bueno, yo he traído todo de Trujillo, desde Trujillo yo traje la comida, todo lo que nosotros vamos a consumir y vamos a usar, yo lo he traído, incluso también las toallas, las almohadas y las sábanas, que era lo que yo tenía un poco de miedo, está mal, pero es mi tranquilidad, así que yo me siento mucho más segura, sí, y también la seguridad de que no tenemos contacto con nadie, por eso hemos venido a una casa y no a un hotel. Ellos eligieron esta lujosa casita a orillas del mar de Bichayito para disfrutar sus primeros 1096 días de amor al calor del sol piurano. Este es pues el nidito de amor elegido por Brunella y Richard, miren nomás, piscina a orilla de la playa, metros más allá, una hospitalaria terracita con una mesa estilo rústico para no desentonar. Los tortolitos iniciaron el día con un desayuno light, avena, platanito, frutos secos, porque ya no quieren perder la línea que les quitó la cuarentena. Por eso ni bien pudieron, la rubia chapó bikini y Richard bronceador y bermuda puesto directo a la playita para después, claro, seguir con la chamba, porque Dios hizo bonita Brunella, pero no millonaria, ella con su laptop actualizando su web de pijamas y Richard en lo suyo. Y mientras tanto voy trabajando en mi web. ¡Ay Dios! Estos chicos no descansan bueno, al menos se sentaron un ratito a disfrutar el Sancedi, claro. ¿Cómo no relajarse si hasta la cama tiene semejante vista? ¡Ay miren! Esta caminita con esta vista. La casa es súper grande. ¡Qué bien se lo pasan estos tortolitos! El que puede, puede pues. No más, que de tanto celebrar, no vayan dos y regresen tres.